¡Aleluya! 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 La palabra de Dios en la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento hoy me parece es cómo es que estamos por dentro y cómo eso afecta la manera que estamos viviendo y cómo estamos relacionándonos y viendo al mundo. En la primera lectura, que es uno de los libros de sabiduría, el eclesiástico, usa ejemplos de la vida. Dios está en todas las cosas y así el escritor puede estar mirando la vida y sacar ejemplos de que Dios está hablándonos. Habla de un cernidor, de un horno, de un fruto. Y el cernidor al agitarlo es para sacar lo que no sirve. Y así cuando la vida nos sacude, tenemos nerviosismo, algo está pasando, como está pasando de nuevo en el mundo, con la Ucrania, y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que esta sacudida está ocurriendo en mi vida? ¿Me está sacando malas cosas? O más bien, está revelando que tengo cosas que tengo que votar. Odio, rencor, venganza, malestar. Dios es un Dios que quiere llenarnos de paz en un mundo que está agitado. Y el horno, ¿qué fortaleza cuando uno está en problemas, en un fuego que le está molestando? Quizás Dios no está poniendo a prueba como una vasija que se está forjando para hacerse fuerte. O, ¿qué es lo que estamos produciendo en nuestra vida? El árbol, el cultivo de un árbol. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Palabras de bendición o maldiciendo, quejándonos, murmurando contra lo que estamos experimentando? Pero cantamos que no, que lo que queremos es darte gracias. ¡Qué bueno es el Señor! Entonces, tenemos que buscar dentro de nosotros que Dios nos ha dado bondad, amor, bendición. Y Él quiere que eso es lo que salga de nuestro corazón, de nuestra vida interna. Pero sabemos que muchas veces es el mismo miedo a la muerte. Y que nos sentimos que nos estamos desgastando. Que estamos siendo, que el mundo nos está corruptando, corruptiendo. Y entonces, incorruptibilidad, inmortalidad. Pero Cristo es un Cristo que ha ganado ya la victoria. Entonces, nuestra fe en ese Cristo, que venimos a acercarnos a Él, nos fuerte en la vida. Y no dejemos que estas cosas que están dentro de nosotros, y que vienen muchas veces de fuera, y agitan nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra información que tenemos, y nuestro corazón lo amarga y lo entristece. No, tenemos que venir Cristo, tú eres victorioso. Tú has entrado en todo eso para mostrarnos que puedes resucitar. Que has entrado en la tumba, si es verdad, pero de ahí saliste, con nueva vida. Entonces, ¿de dónde está ese, dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está eso, tu aguijón que me molesta, que me viene a perturbar? No, gracias a Dios, nos ha dado victoria por nuestro Señor Jesucristo. Cristo que es la verdad, la vida, la belleza, la bondad, todo lo que aspiramos por dentro, que a veces está como enterrado por los problemas que experimentamos en la vida, pero hay que salir de esos problemas y decir, no, entrar más profundamente, que Cristo quiere salir, Él quiere exaltar, resucitar, para que entonces seamos la mejor versión que Dios ha hecho de nosotros. Para que entonces seamos como la aleluya. Iluminen al mundo, iluminen en su casa, en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, en la oscuridad, en los problemas, sean una luz del Evangelio reflejada en su vida. Entonces entramos al Evangelio, sabiendo que la vida nos va a sacudir, la vida nos va a atormentar como un fuego en un horno, la vida a veces va a parecer que es inútil, que estamos tratando. Pero aquí vemos, si seguimos viendo de esa manera, entonces no estamos viendo nuestra vida de la manera que Dios y que la Iglesia nos enseña, que tenemos que verlo como Dios, porque si no, entonces somos ciegos y estamos conduciendo a ciegos y vamos a caer, tropezar en los problemas, en los hoyos, en las dificultades de la vida. ¿Cómo es que un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces tenemos, Señor, limpia nuestros ojos, ayúdenos a verlo con fe lo que está pasando en mi vida. Y no solo eso, si creemos que estamos viendo, pero solo estamos viendo los problemas de los otros. Entonces, no, no nos estamos viendo, tenemos que poner primero un espejo para mirarnos a nosotros, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo que ver, examinar mi vida, no estar viendo la vida de los demás y criticar hacia aquella. Y mira, no, ¿cómo se ha dicho ahí que cuando le señalo a uno, ese es el culpable? Uy, ay, ay, hay tres dedos, la Santísima Trinidad me está acusando, el Padre. No, hijito, estás haciendo mal. La Palabra me dice, no, no estás viviendo la Palabra de Vida. El Espíritu me está diciendo, mira dentro de ti, en lo profundo. Entonces, de esa manera, cuando empezamos a examinarnos, y sí, entonces empieza a salir lo malo, que no, no, eso es lo que yo quiero. A Dios, gracias, tenemos la confesión, tenemos el examen de conciencia, tenemos lo que hacemos primero en la misa, pedir perdón, Señor, porque fallamos, no estamos llenos de tu amor, de tu vida. Entonces, nuestra fe está como opaca, estamos como ciegos. Y entonces termina hablando del árbol. Entonces, un árbol, muchas veces les he dicho, pero en este tiempo yo creo que siempre nos ayuda a ver que nuestra vida es como un árbol, tenemos que tener raíces profundas, y raíces que siguen creciendo, y entrando en la oscuridad de la tierra, buscando alimento, buscando agua. Mismo cuando parece que esto está, solo, no sirve. No, no, busquemos lo bueno aún dentro del planeta, dentro de nuestra vida. Entonces, tener raíces profundas, pero sabemos que en el mundo van a haber tormentas, van a haber huracanes, muchos de ustedes han venido acá porque hubieron los huracanes en su país, y que seguirán viniendo tornados y situaciones en que uno tiene, esto no es vida, tenemos que escapar y buscar vida en otra parte. Así es que tiene nuestra esperanza que ser fuerte para poder enfrentar a los problemas que siguen viniendo, a los ventarrones, a las neblinas, a lo que sea que ocurra en nuestra vida, ser fuertes con esa esperanza que Dios nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. Quizás nosotros no la veremos, pero estamos tratando de traer paz, justicia, el reino de Dios. ¿Cómo es que mi fe me está dando la fortaleza para ponerme firme por la dignidad humana? No dejar que otros se aprovechen de mí, no con rencor o con odio, pero con dignidad y justicia. Eso es incorrecto lo que estás haciendo, hermano. Tenemos que colaborar, no estamos aquí para competir y para destruirnos el uno al otro, para estar viendo lo malo en otro, sino tratar de animarnos con lo bueno. Y entonces, ese árbol tiene que crecer, tiene que dar ramas, llenen y esas ramas se llenan de hojas y esas hojas se están respirando, ahora siempre me confundo un poco, pero la ciencia nos enseña que nosotros estamos inhalando el oxígeno que viene de los árboles. Gracias por esos árboles, no destruyemos los árboles y la verdura que necesitamos en el Amazonas y en el planeta. Y nosotros exhalamos, entonces, lo que es malo en nosotros, el carbon dioxide, sé cómo se dice en español, pero eso allí, este, que estamos en comunión con la naturaleza, con el mundo que Dios nos ha dado y la naturaleza nos está brindando vida, pues también nosotros tenemos que dar ejemplos, que tenemos que dar, ser como hojas que dan amor y que están trayendo buenos y me están persiguiendo, si están hablando mal de mí, Cristo los aceptó desde la cruz. Hagan todo lo malo que quieran, pero yo voy a devolverles el bien y las flores. Entonces, tenemos que buscar la belleza, los cantos, las cosas que nos alegran la vida, que seamos llenos de gozo, dando alegría al mundo y a la familia y a los colegas, a los compañeros y dar fruto. Entonces, ¿qué son los frutos de las obras espirituales y corporales de misericordia? ¿Qué es lo que estamos haciendo por los necesitados, por los que están en la calle, por lo que está pasando en la Ucrania? El viernes tuvimos un rosario ahí en Zoom con una colonia que pertenezco y entonces habían escogido ese viernes los misterios gloriosos. Yo dije, pero no, deberíamos estar rezando los misterios dolorosos porque este dolor que nos está invadiendo de ver. Pero ellos dijeron, no, padre, también necesitamos dentro del dolor dar esperanza porque si no, entonces nos deprimimos más. Y tenían un retrato como fondo de unos niñitos de Ucrania que tenían su rosario, estaban como en una escuela allí y estaban mostrando sus rosarios y un muchachito tenía un corazón. Y uno ve esas criaturas inocentes y uno ve, ay, señor, que no venga una bomba y los mate. Pero ellos están llenos de esperanza. Entonces eso me ayudó a ver que si en cada uno de los misterios las diferentes personas que daban una meditación estaban aludiendo y estaban en solidaridad con el dolor que el mundo está sintiendo, viendo la televisión, escuchando lo que está pasando, viendo los bombardeos. De nuevo, otra guerra, eso ya, en el siglo pasado tuvimos dos guerras mundiales, tuvimos guerra en Vietnam, en Corea, en Afganistán, en tantas partes del mundo, que se acabe la guerra, eso no va a traer ninguna solución. Entonces, uno puede sentir, ay, ese malo de Putin. Pero esta mañana estaba leyendo, alguien me mandó una cosa que Hillary Clinton en el libro que había escrito alude a él y muestra una fotografía de un muchachito con su mamá y parece ser que en la guerra cuando regresó el papá de Putin y llegó a donde vivía, estaba destruida. Entonces, él ahí, y reconoció que una de las víctimas era, podía ver la pierna de su esposa y él todo atribulado, denme el cuerpo de mi esposa y entonces, y no había muerto. Entonces, poco a poco revivió y ahora después, si es que no entendemos cómo, pero Jesús nos dice amen a sus enemigos, entonces tenemos que rezar por los rusos, por Putin, por cualquier cosa que está haciendo mal, él vino de tanto dolor que el dolor que su mamá sufrió, que su papá sufrió en la guerra, que recuerde que eso no es lo que va a ser la solución, así es que sea como sea, somos humanos y tenemos que rezarlos unos por los otros para que podamos aprender a perdonarnos, a abrazarnos, a cambiarnos las armas, no en armamentos, pero en brazos de acogida, de abrazo. Así es que otra vez estamos y el Papa nos ha pedido que este miércoles que empieza el miércoles de ceniza y 40 días de ayuno y de ¿de qué vamos a ayunarnos? De la maldad, de malas palabras, de insultos, empezar en la casa y de qué es lo que vamos a orar, orar por la paz, la justicia, el amor, la reconciliación y qué son las obras de misericordia que vamos a hacer para hacer un mundo mejor, un reino de justicia y de paz. Entonces, con todo esto, que la palabra de Dios que venimos a traer, con todo esto aquí, Señor, llénanos para que nuestra fe se profundice, nuestra esperanza se haga más fuerte y nuestro amor siga extendiéndose y dando buenos frutos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.